Vamos a aclarar la situación Si tú no das el paso lo doy yo Vamos a aliviar esta tensión Que a la gente no le importa nada Solo quiero soltarme, besarte y decirte Que no me importa si es tarde o que alguien nos mire Quiero que me trates como en tus mensajes Donde todo es fácil y no debe nadie Que le importa a la gente Que le importa a la gente Sabes muy bien que te quiero besar Sabes que quiero quedarme contigo Pienso que esto es sobrenatural Que nos escuchen gritar los vecinos Ves la situación No es fácil, ya me escondí bastante Solo quiero soltarme, besarte y decirte Que no me importa si es tarde o que alguien nos mire Quiero que me trates como en tus mensajes Donde todo es fácil y no debe nadie Que no me importa si es tarde o que alguien nos mire Solo quiero soltarme, besarte y decirte Que no me importa si es tarde o que alguien nos mire Quiero que me trates como en tus mensajes Donde todo es fácil y no debe nadie Que le importa, que le importa Que le importa a la gente Que le importa Que le importa a la gente Gracias por ver el video